¡Aplausos! 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 ¡Muy bien Alián! Y además buscaste un apoyo visual. Te tengo que decir señores, se tragaron, se succionaron Kari y Alián con las miradas. Impresionante cómo devoraste a esta verdosa y naranja mujer en el día de hoy ¿eh? Verdosa y naranja, que combinación ajena. Si, es la combinación que trae hoy. Y Kari le respondió El respondió diría yo con cierta timidez, pero afiebrada. Sí, ¿sabes que sí? Y tocó el punto femenino mío. ¿El punto G? No. ¿Verdad que sí? Qué lástima que este programa sea a las seis y media de la tarde. Igual, yo no soy muy fanática a Pedro Fernández. Es decir, me gusta la música mexicana, pero no soy muy fanática a Pedro Fernández en específico. Yo nunca había prestado tan bien la atención de esta canción, de su lírica, de cada una de las palabras, lo que significaba hasta este momento. Y te lo agradezco, porque significa que cantaste con el corazón, cantaste con entrega y de esa misma manera lo percibí yo. Sí te tragué porque cuando un cantante toca la femeninidad de una mujer y lo hace de una manera tan sutil como lo hiciste tú, lleva un sí. Cinco puntos y lo hizo con mucha relajación. Sí lo hizo. Fue realmente perfección, cantado con mucho sentimiento, con mucha bomba y sobre todo demostrando que no siempre hay que encaramarse en altos agudos para cantar la canción. Yo te doy el voto secreto, pero estuvo muy bien. Es cierto. De Alba, ¿qué te pareció? ¿Cómo te llegó a ti, de Alba? Hoy muy bien, hoy hizo lo que él quería hacer, muy tranquilo, relajado. Era almíba, terciopelo, que eso merece un cinco. Cinco puntos. Almíba y terciopelo. Sí, pero esa combinación, Juan, no era para ti, era para Cádiz. No, te engañó a ti y lo engañó a ella porque con este ojo me estaba mirando a mí que lo sabía yo. Muchísimas gracias, querido Alianz. Gracias, señor.